Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tío Nadito, se ve el Tío Nadito punto cero, gente, saludos a todas las personas que van a ver este video, recuerda que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado, gente, necesitamos un like porque no podemos dejar que liberen a Ernesto Mason, abogado de Ernesto Mason indica que exalcalde podría ser liberado el lunes, abogado del exalcalde indica que el viernes se cumplió el plazo de dos años sin que Mason recibe una sentencia por lo que según la ley podría ser liberado. La mala noticia para Mason es que el muchacho no está siendo juzgado por lo de las pandillas, sino por evasión de impuestos por por no pagarlo en la AFP y timárselas por timarle la AFP a los empleados, o sea, por evasión, por evadir, por corrupción, por robar. Entonces, aunque el muchacho pueda quedar libre en los dos años, supuestamente por ese caso, ahí mismo se le puede acusar por colaborador o por pandillero y así de simple regresa a la cárcel. Mason ha denunciado que le están violando su derecho a la salud, dice aquí la nota del periódico que ya vemos que es del diario de hoy. Le vamos a dar zoom aquí para que usted también lo pueda leer. Mire, Arturo Arturo Mason, abogado y tío del exalcalde Ernesto Mason, confirmó al diario de hoy en en una llamada telefónica este sábado que el exfuncionario podría recuperar su libertad el próximo lunes, pues el viernes 9 de junio del 2023 se cumplía 24 meses que supuestamente la ley ordenaba, la ley ordena que no puede estar más de ese periodo en prisión sin haber sido sentenciado. Medios digitales publicaron que el exfuncionario ya había sido enviado a resto domiciliario para continuar su proceso judicial, pero el abogado Mason dijo que circuló eso, pero no, no hay nada de eso. Qué raro está ahí eso. Circuló eso, dice, pero no hay nada de eso. Es rumor y aclaró que no ha recibido hasta el sábado por la noche una comunicación oficial del parte del juzgado de sexto de sentencia, el cual tiene autoridad en este caso. Para el abogado que se haya cumplido el plazo de dos años sin que haya una sentencia en firme contra el exalcalde, abre la puerta para que lo puedan entregar el lunes posiblemente. Dice, en cuanto al estado de salud Ernesto Mason, su abogado también y tío confirmó que él siempre ha estado delicado, tiene un problema pulmonar serio, es público que no le han cumplido, no le han sacado a los chequeos médicos a los que debería ser sido, a los que debería haber sido sometido. Estoy leyendo algo estúpido, discúlpenme la forma de leer, no sé por qué estoy leyendo así. El exfuncionario municipal fue detenido el 9 de junio del 2021 bajo el delito de negociaciones ilícitas al supuestamente haber negociado con grupos criminales para obtener el voto de su estructura a favor de el partido reina en las elecciones 2014. Eso es mentira. Él no fue detenido por agrupaciones ilícitas, él fue detenido por haber retenido las cosas de los empleados, o sea, las AFP, los pagos de la AFP, se los estimaba y por haber defalcado dinero de la alcaldía. Por el juicio contra las paldías, el muchacho tiene que pagar, entonces lo puede volver a apresar. Desde esa detención, la Fiscalía de la República le sumó otros procesos judiciales por retención y apropiación de cuotas laborales y tributarias de empleados de la comuna capitalina durante su gestión. Jueces de instrucción ordenaron que el exalcalde continuara el proceso de arresto en su casa debido a su delicado estado de salud, pero los magistrados de Cámara, o sea, en el Tribunal Superior, revocaron esta decisión. De tal forma, Mason ha permanecido en centro penal a Esperanza, en Mariona, donde su salud ha ido empeorando. ¿Por qué él quiere? Porque Roberto Silva dijo de que él hasta médico personal tenía, o sea, gente esta estimada. Cuando ha tenido la oportunidad en audiencias judiciales públicas, Mason ha declarado que se considera un preso político. Ajá, y en los videos salías negociando con los pandillas, envergüenza. Dice, ha denunciado malos tratos en prisión, que ha visto como otros reos han muerto en el centro penitenciario. Pues sí, tienen enfermedades crónicas, lógicamente van a morir reos en la prisión. Así que, gente, por favor, necesitamos que esto llegue a más personas para que más personas puyen y no lo dejen salir. Él tiene que pagar, él salía en los videos ofreciéndoles a los delincuentes que hasta podían ir gobernando la seguridad del país. Imagínense querer dejar la seguridad del país en manos de criminales. Así era su corazón, más aparte que él le entregó dinero a los pandilleros, dinero al cual se ocupó, lógicamente, para droga, para armas. Y con esas armas asesinaron al pueblo. ¿Por qué digo que con esas armas asesinaron al pueblo? Porque simple y sencillamente un vendedor no quería pagar la extorsión, pues lo palmaban. Así de fácil y sencillo. Así que el muchacho, yo sé que tal vez algunos tendrán lástima de él por la forma en que está, pero para mí yo tengo más lástima por las personas que murieron, por el dinero que le entregó a las pandillas con las cuales se compraron armas. Esos son los que me dan lástima a mí, las familias que quedaron sin su familiar, a los niños que mataron a sus padres, a la madre que mataron a sus hijos y todos, los abuelos, todos, todos tenían familia y todos sufrieron. Así que el muchacho tiene que cumplir y tiene que pagar porque esas son las consecuencias. Miren, ahí Bukele está contento, porque está contento Nay Bukele. El presidente de Centroamérica de Centro Caribe felicita a El Salvador por la sorprendente organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. encia de 2023 en nuestro país. Pocas personas saben que la sede de los Juegos empeñense era Panamá, pero luego de una cancelación de último minuto, El Salvador decidió sumarse, sumarse, perdón, 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 asumir a la sede y salvar estos Juegos para beneficio de miles de atletas de la región. Aunque solo tendríamos un año y medio para organizar, a diferencia de los seis años que tiene todas las sedes, estamos corriendo con los últimos detalles, estos días serán de mucho trabajo para tener los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe. estamos listos, que pasa que los gorgojos agarraron esto también como va a decir, solo se fueron a hacer cargo y no terminaron los centro sedes para el deporte que empezaron a criticar, mire como el presidente del centro caribe, o sea de los huevos centroamericanos como felicita al salvador, él estuvo hace poco en el salvador, hace dos días, un día en el salvador y dice de que es impresionante una modernización dice que él quedó asombrado porque muchas veces se le da seis años a los países para que ellos puedan hacer su como se llama su sede, la puedan organizar y todo y aquí el Nayib Bukele o sea, trabajó con su ministro y todo, también el del INDE, el hermano de él en un año y medio lo han logrado, vea concluida visita de inspección al salvador estamos totalmente satisfechos de todo lo que hemos visto con la terminación de las instalaciones deportivas el salvador está a punto de lograr una proeza porque toda sede centroamericana y del caribe se otorga con un plazo de seis años anteriores para su organización y para la construcción y remodelación de sus instalaciones como consecuencia de la pandemia nos quedamos sin la sede que había sido asignada el salvador tomó este reto y en un año y medio está logrando lo que a otros le costaba y se le permitía seis años por eso hablo de proeza pero a esto quiero agregar que son instalaciones construidas en el mejor nivel con lo que demanda cada deporte a través de sus directores técnicos la implementación deportiva es de primera es decir todos y cada uno de los implementos han de ser utilizados con la recomendación de su dirección técnica de cada deporte en el salvador vamos a tener unos juegos deportivos centroamericanos y del caribe del mejor y mayor nivel quiero expresar mi total satisfacción con esta visita y sobre todo de ver con el entusiasmo con la organización que allí se está trabajando para en tan poco tiempo en año y medio lograr lo que a otros le cuesta y se le permite seis años vamos adelante vamos a tener unos juegos memorables a partir de este veintitrés de junio nos encontramos en el salvador bueno como vieron ahí ya fueron a inspeccionar las instalaciones y dice que felicita a Ana y Bukele o sea al salvador lógicamente gracias a Ana y Bukele y a su gabinete y al hermano de él que está en el indes que los lugares deportivos se han hecho del mejor nivel o sea imagine en un año y medio hemos hecho las mejores cosas que en otros países lo hubieran hecho Panamá se rajo no tuvo huevitos de asumir lo que le tocaba pues vino el salvador y dijo yo tengo valor y a mí me la me la me la pelangocha todos aquí en Centroamérica y agarró los juegos centroamericanos y del Caribe mire haciendo unas instalaciones hermosas un estadio hermoso reconstruido como lo es el mágico González que ustedes lo pueden ver aquí que está quedando chulada camarada chulada así que qué bueno y pues feliz feliz Nayib Bukele de lo que ha logrado Milena Mayorga dio unas palabras en en Maryland que tienen que escucharla la verdad está buena y qué buena está buena bueno las palabras y Milena también pero escuche lo que dice Milena Mayorga Milena Mayorga Milena Mayorga Milena Mayorga Milena 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 y a nuestro consul Pedrito que lo estimamos mucho que está haciendo un gran trabajo que le dan la bienvenida a nuestros fabulosos diputados qué bueno que están con nosotros bienvenidos y lo venía escuchando en el camino y es que realmente yo siempre lo digo y creo que soy de las del gobierno del presidente que más destaco lo que ellos hacen porque yo estuve ahí porque yo conozco lo que nos costó para que pudiéramos hacer esta transformación limpiar de todos esos dinosaurios políticos y caminar en una clase política y aquí están y son los que le han dado gobernabilidad al presidente Bukele y me recuerdo cuando estábamos en esa guerra que yo les etiqueté pacto de corruptos y que vieron que siguen haciendo negocios bajo la mesa hoy querían unirse nuevamente para llevar un candidato único y hacerle enfrente al presidente Bukele y estamos nosotros viendo como siguen ellos negociando y lo quieren negar por todas partes pero hablando del pacto de corruptos yo no puedo dejar de celebrar y creo que cuando yo estuve el primero de junio en la asamblea sentí una gran reivindicación a muchas luchas que yo estuve dando en la asamblea legislativa cuando el presidente hizo esas tres últimas propuestas la primera recortar de ochenta y cuatro diputados a sesenta diputados creo que es suficiente para el salvador segundo hacer un reordenamiento al territorio porque para qué tanto alcalde corrupto para eso creo que podemos manejar mejor los territorios con menos alcaldes y por supuesto que cada uno de sus pueblos van a conservar su identidad esto es muy importante van a ser distritos como es aquí en Estados Unidos y tercero que no me imaginé que iba a anunciar la guerra contra los corruptos porque qué bien la guerra que se le está haciendo a los pandilleros pero esta es la guerra contra los pandillos de los corruptos y cuando en ese momento dijo que estaba el fiscal haciendo extinción de dominio en las propiedades del expresidente creo que todos nos quedamos de lado porque era uno de los intocables por más de treinta años no importaba el gobierno que estuviera de turno era intocable y es importante porque es un gran mensaje para todos que no deben tocarle un centavo al pueblo y ese dinero tiene que ir para seguridad para educación para salud porque fueron treinta y siete mil millones de dólares los que se llevaron el pacto de corruptos así que hoy estamos viendo un presidente que está haciéndole frente y está invirtiendo en lo que más nosotros necesitábamos seguridad yo escuché uno por ahí que dijo que hoy había en El Salvador libertad qué bonito escuchar eso libertad para moverse de un lugar a otro porque ahora el turismo está tan alto en El Salvador incluso el turismo interno porque la gente se siente en libertad de ir a gozar con su familia de ir a otro pueblo de ir a la playa pero además también hay oportunidades por eso cuarenta por ciento ha reducido la migración y esto obviamente ustedes saben lo que cuesta venir a este país lo que hay que pasar y si lo decidieran es porque no había oportunidades y nosotros queremos que existan oportunidades y que se queden en su patria porque cómo vale estar lejos del país y de su familia pero por eso es que el presidente piensa en todo y empezó a construir una propuesta para todo el lado del oriente porque ustedes saben que de Río Lempa para allá era otro país no habían obras y si las hacían porque me recuerdo que fui a hacer un video y de escondidas porque no me dejaban ni siquiera acercarme a la seguridad al puerto de la unión y me recuerdo que era candidata cuando iba para diputada y que dije que realmente era una mega obra de corrupción y es que construyeron un puerto sin ver el estudio de factibilidad y por eso nunca pudieron ponerlo a correr pero si van a salir obras que ya se están viendo como resultado ahora el tamarindo por ejemplo cómo no se va a querer ir al tamarindo a las playas hermosas de Oriente a Huawei playitas el esterón nos vamos también para el Cuco hay tantas playas hermosas pero hoy hay proyectos hoy hay proyectos que ustedes mismos están construyendo el día de ayer tuvimos una reunión con empresarios de Maryland y uno de ellos me enseñó donde había comprado llamar de una manzana para construir un hotel impensable antes de la Yucuquera ahora hay oportunidades y esto va a generar empleo a todos los jóvenes que están allá estudiando telería y turismo los que están estudiando para poder ser que se yo contadores hay tantas barreras que hoy las vamos a poder desempeñar en El Salvador y que nuestros jóvenes se puedan superar así que si hay un antes y un después de Nayib Bukele y por eso es que nosotros estamos aquí acompañándolo ellos desde la asamblea legislativa porque así como por ejemplo Alexia Peleó por esas maneras de fachadas cuánto dinero se iba para estas organizaciones que no hacían obras sociales sino que eran grupos de fachada en donde hablaban todo estaba bonito en los gobiernos anteriores para darle gobernabilidad pero a una de esas organizaciones que es universidad se le acabó ese dinero y ahora la que habla incluso que dice cosas que no le favorecen o hay libertad de expresión se han sacado a esta maestra que es una catedrática de la UCA por decir la verdad estaban pactando ese pacto de corruptos entonces hablan de libertad de expresión pero es falso y ese dinero iba para la UCA y realmente no se recibía nada a cambio como para El Salvador para nuestros estudiantes ahora se están consiguiendo becas se les está dando ustedes saben no solamente computadoras y tablets a los niños están las becas presidenciales para apoyar aquellos estudiantes brillantes son las oportunidades y así podría yo ir enumerando las luchas que han llevado bueno William que está en la Comisión de Hacienda que es la comisión que antes era imperdible ahí había que estar y los que estaban en la Comisión de Hacienda eran los que estaban bien lo que pasaba con el dinero eran los que veían para dónde iban el dinero para qué carteras de Estado iba a ser dinero y por supuesto que no era gratis porque con el pacto de corruptos nada era gratis entonces cada uno de ellos está haciendo un trabajo diferente por ejemplo Molato pues es una comisión también la del trabajo que es tan importante me recuerdo yo que con cada reforma que uno quería hacer los primeros que llamaban eran los de la ASI la MEP te llamaban bueno cuando yo propuse lo de las bolsas de plástico para que se pasaran a bolsa ecoamigable me llegó a sentar la asociación de plastiqueros los que matan el país mataban de hecho mataban en ese entonces me sentaron para asustarme y ¿saben qué hice? porque fue viernes el día lunes me fui a meter la iniciativa ley a esa pieza porque no teníamos que tenerle miedo y el presidente nos demostró cómo realmente hay que quitarles el poder a esos poderes tácticos que nos tuvieron en la miseria nos tuvieron en el abandono y vimos que todo el dinero se fue para comprar helicópteros mansiones pero para el pueblo nunca llegó aquí no quiero dejar de hablar después vamos a hablar del parlase pero no quiero dejar de hablar de quien lleva las riendas de la Comisión de Relaciones Exteriores nuestra diputada Figueroa que también es una comisión bueno muy importante porque es donde vemos las relaciones con el mundo y el presidente Bukele también también marcó la diferencia en las relaciones exteriores porque nos dijo que nos teníamos que dar a respetar que el Salvador iba a dejar de pedir cooperación que era prácticamente la forma como nos tenían en dominio y luego de que daban la cooperación que decían que hacer pues el presidente Bukele me mandó aquí a Washington a decirle al presidente Biden en la oficina que queremos ser socios vecinos pero queremos hacer lo que ustedes hacen no lo que ustedes dicen como que hay amor en la parejita de atrás con Alex arriba y mulato bueno no me digan a mi nada yo estoy diciendo que los rumores que se andan que supuestamente estos dos son parejitas pero bueno no es pecado quien dice que es pecado si ninguno tenía pareja pues no es pecado que se coman eso no hay problema desvicio salvador más de trece cruceros solo este año han llegado creo que van a venir más eso es porque quieren venir a ver el salvador y en esta clase tenemos a Cecilia Primera que es la que nos representa a nivel centroamericano en nombre del presidente Nayib Bukele y él me dijo que le diga le estoy poniendo la casa bonita se la estoy limpiando se la estoy ordenando para que cuando ustedes quieran volver a su tierra vamos a tenerla lista para que yo Bukele 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 y ahora quiero hacer pasar a la secretaria Nueva Ideas Wendy Clavijo y a nuestra líder de Maryland Flor Maldonado por favor les pido que pasen a la tarima Wendy Clavijo y Flor Maldonado aplausos para ellas mi estimada Wendy bienvenida es la que nos representa el partido Nueva Ideas en el exterior aplausos y acá viene no Maldonado nuestra líder bueno como vieron las palabras de Milena Mayorga está sacando secretos también la quisieron agarrar con todo cuando cuando ella intentó decir supuestamente lo de la corrupción y que no es que así que gente son las palabras de Milena Mayorga Tayuca la verdad que antes si querías abrir la boca pues estaba el capo de capos que no podías hablar hermano y no te zampaban la daga así las cosas gente no olvides dejar su like gracias a todos y recuerda que tenemos a nuestro sponsor la señora Jane Hernández en el área de Maryland Virginia y Washington DC quieres ser dueña de tu propia casa comunícate con la señora Jane Hernández al 240 645 2955 y ella te va a ayudar a tener tu propia casa quieres ver sus videos búscala en Jane Hernández en TikTok escanea el código QR y te va a llevar directamente a ver los videos de ella en TikTok y vas a ver las casas que ella ofrece quieres ser dueña de tu propia casa programas compradores para primera vez programa para compradores con ITIN venta de casa o sea que usted puede tener solo el ITIN o sea lo que le dieron allá cuando usted fue a los impuestos y en mojarra como yo igual este puede tener su casa no importa que lo haga con ITIN o lo haga con su seguro social así que gente llegamos al final del video no sin antes recordarte que me dejes un like y que comentes sobre el tema como dijo el gringo see you later my friend bye bye